Con el paso del tiempo, los videojuegos han ganado terreno y popularidad en todo el mundo. Lo que empezó como un hobby, ahora es una industria que mueve millones de dólares expandiéndose a todo tipo de productos de entretenimiento. Hollywood no ha ignorado esta tendencia aprovechando toda su maquinaria para producir series o películas basadas en videojuegos. Y si bien los primeros resultados no fueron muy satisfactorios, con el paso de los años hemos visto cómo han mejorado en calidad y popularidad. Es por esto que te vamos a contar las próximas grandes series y películas basadas en videojuegos que llegarán próximamente. Empezamos revisitando la terrorífica Raccoon City en la nueva adaptación live action de Resident Evil. Y su historia pretende ser mucho más fiel al clásico videojuego, alejándose por mucho a lo visto en las películas protagonizadas por Mila Jovovich. Si eres fan de esta franquicia, no te puedes perder esta película que tiene como fecha de estreno el próximo 7 de septiembre. Otro de los videojuegos más famosos y premiados por la industria es The Last of Us. Esta aventura post-apocalíptica será adaptada al formato serie de la mano de HBO. La casa productora está apostando fuerte en este proyecto, ya que tendrá en su producción a Craig Mason, encargado de la exitosa Chernobyl, y a Neil Druckmann, guionista original del juego. Para complementar esto, tendremos la participación de Pedro Pascal, conocido por su papel en la serie The Mandalorian, y a Bella Ramsey, que interpretó a la entrañable Liana Mormont en Game of Thrones, para dar vida al icónico dúo de Joel y Ellie, respectivamente. Se tiene gran expectativa por esta serie, que llegaría a finales del 2021 o a comienzos del 2022. Otro de los proyectos más esperados es la película de Uncharted. El videojuego llegará a la gran pantalla de la mano de Sony y contará con Tom Holland en el rol protagónico de Nathan Drake. Además, tendremos actores de gran calibre, como Mark Wahlberg y Antonio Banderas, dentro de su amplio reparto. Por si esto no fuera suficiente, esta adaptación tendrá como director a Rubén Fleischer, conocido por dirigir películas como Venom o Zombieland. Si bien gran parte de la producción ya ha finalizado, Uncharted llegará todavía el 11 de febrero del 2022, debido al retraso originado por la situación mundial de los cines. El equipo encargado ha prometido hacer justicia a la franquicia en la cual se basan, con lo cual podremos esperar una película llena de acción y aventura como en el videojuego. Uno de los anuncios más comentados en los últimos días fue la confirmación de una serie animada basada en el fenómeno mundial Dota. El conocido videojuego llegará al streaming de la mano de Netflix y bajo el nombre de Dota, Sangre de Dragón. Esta producción animada será realizada por el prestigioso Estudio Mir, que trabajó previamente en The Legend of Korra, en colaboración con Valve. Sus creadores han declarado encontrarse emocionados, ya que explorarán el mundo de Dota como nunca antes lo habían hecho. Tendremos de protagonista a Davion, The Dragon Knight, que será acompañado de otros conocidos personajes de este popular videojuego. Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de esta serie, ya que llegará en exclusiva a Netflix el próximo 25 de marzo. Y la lista continúa con películas y series ya confirmadas de Cyberpunk 2077, Mortal Kombat, Cap Hit, Tomb Raider, Halo, Assassin's Creed, Splinter Cell y más. De pasar a ser vistos como malas películas o de bajo presupuesto, a tener millones de dólares y conocidos actores en su producción, los videojuegos han trascendido ganándose un lugar en el famoso Hollywood. ¿Y tú? ¿Qué adaptación de videojuego estás esperando?